Doña Olga, ¿cómo le ha ido? ¿Comprando ya los ingredientes para la reunión con su familia este fin de semana? Claro, vecino. Por aquí llevo buenas compras para no salir mucho de la casa con esta pandemia. Vea, llevo buena harina para unos buñuelitos bien ricos. Bastante azúcar para que quede bien sabroso el dulce de papá. Como a mi nieta le gusta. Aunque a los niños sí les llevo unas bolsas de caramelos, que son los que más les gustan. Eso no dura mucho en mi casa. ¿Cómo lo ve? Doña Olga, ¿cómo le parece que en mi familia también vamos a hacer unos manjares y unos asados bien buenos? Pero después de las capacitaciones de alimentación que nos dieron en el proyecto Puerto Guzmán, nos enseñaron a hacer estos platos igual de ricos, pero más saludables. Porque usted sabe, doña Olga, en diciembre es la época que uno más come y se excede con grasa y con dulce. Y usted sabe, doña Olga, no me diga que no. Pero don Atalíbar, dígame, ¿a qué sabe un dulce de papaya sin buen azúcar? No se lo come nadie, eso queda todo desabrido. No crea, doña Olga, ¿para qué más azúcar si la papaya ya tiene su propio dulce? Y si nos exageramos al echarle azúcar, le dañamos sus vitaminas. ¿Y cómo es de buena para la digestión? Lo que sí puede hacer es agregarle un poquito de panela que es natural, pero un poquito. No, pero así como usted me lo está diciendo, a los niños no les va a gustar mucho. Si a ellos lo que más les gusta es el dulce, yo les doy gusto porque al fin y al cabo son pequeños y lo disfrutan. A los niños y niñas les encanta el dulce, pero nosotros como adultos debemos cuidar su salud. Venga le explico, si comen mucha azúcar se pueden engordar y enfermar, incluso pueden afectar el crecimiento y después ya no quieren comer lo que de verdad les alimenta. Además, ese exceso de azúcar hace que sea más difícil concentrarse en el estudio. Por eso es bueno que nosotros también aprendamos a alimentarnos bien, porque ellos aprenden de nosotros. El ejemplo empieza por la casa. ¿O sea que todo lo que nos comemos en diciembre es malo? Porque ya me está asustando, don Atalívar. No, 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 doña Olga. Tranquila. No es que no podamos comer nada. Lo que debemos es controlar las cantidades. No es lo mismo comernos un buñuelo que comernos 10. ¿No le parece? Hay preparaciones que absorben mucha grasa y nos empiezan a enfermar. Que la diabetes, que la hipertensión, colesterol alto. Por eso siempre es mejor hacer platos al vapor, cocinados, asados y en las cantidades necesarias. Y eso sí, siempre poniendo buenas verduras. ¡Jum! Pues con razón el médico me dijo que tenía el colesterol y los cigriceridos altos. Y yo feliz, comiendo dulces y fritos. Oiga, don Atalívar, menos mal me lo encontré. Pero me gustaría pasarme un día de estos por su casa para que me enseñe esas preparaciones. Con lo que me contó hoy, me animé a buscar opciones más saludables para comer con mi familia. Y eso sí, no seguir alimentando esas enfermedades que tanto daño me hacen. ¡Eso, doña Olga! ¡Me voy contento! Espero que sus preparaciones salgan nutritivas y deliciosas. ¡Cuide, pues! En diciembre se comparte y se come bueno, pero cuidado con los excesos. Así como las grasas y el azúcar debemos controlar, de la pandemia también nos debemos cuidar. En época de celebraciones, cuidemos de nosotros y nuestras familias. Definitivamente en Puerto Guzmán hablamos de gestión del riesgo, porque aquí sabemos que prevenir no es un cuento. Esta es una campaña del proyecto Puerto Guzmán, resiliencia, estabilización y desarrollo, del Fondo Europeo para la Paz, implementado por la FAO, ACNUR, OPS, Acción contra el Hambre, Fundación Maquicuna y Cruz Roja Colombiana.